Nosotros como defensa civil tenemos un informe que hasta el momento en la ciudad de Ica no hay daños materiales pero si hubieron dos ingresos en el hospital de Socorro y otro en el hospital regional de Ica, ambos leves pero es por el motivo del cual la gente se desespera en el momento de estos sismos de gran magnitud es por ello ya nosotros como defensa civil el día de hoy también ha habido otros sismos de gran magnitud en el sur a 31 kilómetros de Atico, en Arequipa, de 6 grados en la escala de Richter a las 9 y 31 del cual también ya tenemos las coordinaciones, no hay daños materiales, no hay daños a la vida humana referente a que nosotros contamos con un sistema de comunicación de equipos de radio porque usted sabe que cuando hay un sismo de gran magnitud inmediatamente colapsan los celulares tenemos un equipo de radio que inmediatamente estamos intercomunicados y tenemos la información al momento Ahora, siendo este un año electoral, al parecer las autoridades que pretenden llegar a un sillón presidencial o municipal no le están tomando un interés necesario a lo que es prevención de desastres ellos han venido a su oficina a conversar con ustedes, a hablar más o menos cómo se puede enfocar un buen proyecto de prevención No, con ninguna, la verdad, la verdad, con ninguna autoridad no he coordinado la única autoridad que sí coordinó con nosotros un día, claro, y también él ha sido alcalde, el señor Carlos Ramos también un día vino el señor Mariano Nacimiento Ahora, ahí todo un sistema, explícanos un poco para que la población pueda saber cómo afrontar un desastre desde el lado o el punto de vista de la autoridad Mire, ellos tienen que conocer primeramente bien lo que es la ley de la 29.604 que es una nueva ley, lo que es la defensa civil, las recomendaciones que se hacen en todo lo que es defensa civil cómo debemos formar, primeramente ellos, como si llegara ahí, hay que formar la plataforma los grupos de trabajo, cómo debemos trabajar con todas las autoridades las reuniones constantes que hay que ver, trabajar en lo que es medidas de prevención Todo esto, la autoridad que llega, tiene que empaparse y saber esto porque usted sabe que nosotros vivimos en un pueblo donde continuamente hicimos de gran magnitud y desde la autoridad debemos estar preparados para poder asumir con responsabilidad y también tener una respuesta inmediata para atender a la población Ahora, señor Tiroso, siendo este un año electoral, las autoridades al parecer no están tomando mucha importancia a lo que es la prevención ¿Ha llegado candidatos a casa al COER para poder saber por lo menos cómo es el eje central de funcionamiento de un plan de prevención en el desastre de riesgo? Bueno, todavía no se ha producido todavía no se ha producido pero justamente aprovecho este medio de comunicación para que hagan las coordinaciones con nosotros porque esto no va a parar, indudablemente tampoco podemos prevenir y decir bueno, cuándo va a suceder un evento de esta naturaleza entonces yo creo que sería lo más correcto de cada una de las autoridades que están postulando que se hagan las coordinaciones con nosotros porque no son ajenos ellos a esta situación ¡Gracias!